Hola, buenos días. Mi nombre es David Scors, bienvenidos al canal. Y esta es la segunda lección de las clases de estadística básica que estoy generando para la gente de mi grupo de investigación. De todos modos, estáis todos invitados a asistir a estas lecciones y para ello no tenéis más que suscribiros al canal pinchando en el ratoncito que os aparecerá aquí. La segunda lección va a vueltas con la varianza. Vamos a expandir un poquito en el conocimiento que habíamos obtenido en la primera lección. Para ello, spoiler alert, primero tenéis que ver la primera lección porque no voy a repetir todo de lo que he hablado en la primera. Muy bien, recordemos a nuestros amigos los elefantes. Habíamos capturado 5 elefantes africanos aquí y 5 elefantes asiáticos aquí y queríamos comparar el peso de los elefantes africanos con el peso de los elefantes asiáticos y para ello habíamos calculado una media para representar los datos del grupo de 5 animales más o menos una desviación estándar que representa la variación que tenían los datos en nuestra muestra que de todos modos el coeficiente de variación es menor del 25% con lo cual nuestras muestras son homogéneas y estas medias calculadas, 90 y 70, representan a las muestras y podríamos utilizar estos datos para estimar la media poblacional mu y dar un intervalo que comprenda a todos los animales africanos quiero decir todos los elefantes africanos y todos los elefantes asiáticos diciendo pues más o menos la media va a estar en torno a 90. De acuerdo con los datos que hemos obtenido en la muestra el intervalo de los datos estaría comprendido entre 90 más menos 7 70 más menos 7 y esto nos da lo siguiente nos da este intervalo, la media está dentro de un intervalo entre 97 y 83 kilos y recordemos que los datos originales con los que hemos calculado este intervalo son 195, 85, 90 y 80 con lo cual este intervalo que hemos calculado está ajustado, está cerca pero es mucho más stringente no incluye a estos últimos valores de la muestra y sin embargo estos valores pertenecen a la población de peso de los elefantes africanos lo mismo aquí, fijaos este intervalo es mucho más ajustado 77 a 80, no incluye 80 63, 60 este intervalo no incluye a este otro valor el intervalo que hemos calculado con la desviación estándar es más corto que el de la propia muestra y seguro que será más corto que el intervalo de la población entera si es que queremos estimarlo volvamos un poquito atrás para ver cómo habíamos calculado en nuestra desviación estándar que procede del cálculo de la varianza en los elefantes aquí tenemos la varianza la habíamos calculado dividiendo la suma de cuadrados os refiero a la primera lección dividido entre el tamaño de la muestra entre el número de elefantes es una manera de repartir la variación total de la muestra entre el número de individuos que hemos utilizado para calcular esta variación total salía 250 entre 5 50 kilogramos y la raíz cuadrada de 50 kilogramos aproximadamente era 7 es lo que hemos incluido en el intervalo de 90 más menos 7 y 70 más menos 7 bien si en vez de repartir la variabilidad total de la muestra entre el número de individuos como habíamos hecho aquí entre el número de elefantes lo hacemos entre el número de elefantes menos 1 tenemos 250 entre 4 62,5 y la raíz cuadrada para calcular la desviación estándar ahora es más o menos 8 kilos aproximadamente tampoco voy a ser demasiado precisos fijaos ahora la desviación estándar es mayor que antes bastante mayor es bueno un kilo mayor pongamos ahora los nuevos intervalos y nos vamos a restringir a los elefantes africanos para no repetir lo mismo con los asiáticos pero podéis hacerlo también vosotros con los asiáticos en casa ahora nuestro intervalo es 90 kilos de media más menos 8 kilogramos con nuestra desviación estándar calculada con n menos 1 número de datos 5 y ahora el coeficiente de variación pues nos sube un poquito ¿por qué? porque hemos aumentado un poco más el tamaño de esta desviación estándar es un tamaño un poco más holgado bien ahora vamos a poner en forma de intervalo utilizando esta nueva desviación estándar y comparemos con los datos originales el nuevo intervalo es 98 y 72 pero fijaos ya nos estamos acercando un poquito más pero incluso así los datos más altos y más bajos de la muestra que hemos obtenido para calcular este intervalo todavía no están incluidos en el intervalo no incluye los datos mismos pero al menos nos amplía un poco el intervalo este es el cálculo de la desviación estándar como lo habíamos aprendido previamente donde es un estimador de la variabilidad de la muestra y sin embargo este es el nuevo cálculo poniendo n-1 donde ya el intervalo es un poquito más holgado que el anterior y esto se hace porque ahora esta desviación estándar se puede utilizar para estimar la desviación estándar de la población entera este n-1 no es que salga de la manga hay una razón matemática detrás de esto y es una corrección que se llama corrección de Bessel y se denominan grados de libertad entonces los grados de libertad corresponden al número de individuos menos 1 y ahora en este nuevo cálculo esta varianza es un buen estimador de la varianza poblacional que se representa como sigma al cuadrado obviamente si hemos capturado 5 elefantes la variación entre 5 o entre 4 sí que difiere pero imaginaos que nos capturamos 2000 elefantes y calculamos la media la varianza la desviación estándar etcétera da igual dividir la suma de cuadrados entre 2000 que entre 1999 por lo tanto esta corrección tiene más importancia cuanto más pequeña es la muestra vale adicionalmente necesitamos corregir la varianza ahora para dar el intervalo de confianza más bien la varianza a la desviación estándar como veis utilizando la media más menos la desviación estándar en los elefantes africanos nos proporcionaba 90 más menos 8 kilos pero este intervalo no incluía todos los datos de la muestra si queremos hacer un intervalo que se llama intervalo de confianza que incluya casi todos los datos de la población entera lo que necesitamos hacer es multiplicar esta desviación estándar por un número que va a ser una corrección y como bien habéis adivinado la corrección será un número que llamaremos zeta y que se calcula a partir de una distribución matemática normal se llama distribución normal y los valores son dependientes de los grados de libertad y de la confianza a la que queramos dar el intervalo puede ser del 95 90% 80% ¿qué significa eso? que si queremos tener digamos un intervalo que nos incluya a casi toda la población al 95% de fiabilidad entonces necesitamos obtener un valor de zeta que lo veremos en una tabla que se calcula a partir de una función que se llama distribución normal pero el concepto con el que yo quiero que os quedéis es que para proporcionar un buen intervalo de confianza donde digamos por ejemplo pues el peso de todos los elefantes africanos va a estar comprendido entre este valor y este valor atendiendo a los datos que hemos obtenido de la muestra y corregidos por este número ¿vale? aquí tenemos esta es una fórmula muy importante para nuestros elefantes los grados de libertad son 4 y queremos proporcionar una confianza del 95% he mirado en la tabla igual me he equivocado o igual no pero la zeta correspondía a 1 con 1.47 bueno vamos a incluir esta corrección a nuestra desviación muy bien y ahora nuestro intervalo de confianza para el peso de los elefantes nos queda así 90 más menos los 8 kilos multiplicado por 1.47 tenemos 90 más menos 11.8 fijaos como ha aumentado esa desviación en el peso de los elefantes si solo considerábamos la muestra la desviación era más menos 7 calculándolo en base a los grados de libertad era más menos 8 y ahora añadiendo esa corrección porque queremos estimar el peso en toda la población de animales tenemos 11.8 nuestra población ahora nos quedaría comprendida entre 101.8 y 78.2 y fijaos ahora sí que nos incluye tanto el valor más alto fijaos que es más bajo que 101.8 y el valor más bajo de nuestra muestra original porque el valor más bajo de nuestro intervalo de confianza al 0.95 al 95% calculado con 4 grados de libertad es este este de aquí y podemos decir que basa en nuestros datos la población de elefantes africanos su peso está comprendido entre 101.8 y 78.2 al menos en el 90% de la población ¿vale? ahora si nos incluye todos los datos de la muestra ya tenemos una buena estimación un buen intervalo de confianza del peso de los elefantes africanos y para ello solo hemos utilizado 5 datos de una muestra de elefantes africanos y un parámetro que se llama Z que hemos obtenido de una función matemática en la cual por el momento no me voy a meter aquí acaba la tercera lección muchas gracias por vuestra atención y si os ha gustado me lo podéis hacer saber o dar ciertos comentarios para mejorar o tocar algún otro tema o ser más específico con algún tema que no haya tocado muchas gracias y de nuevo estáis invitados a suscribiros al canal de nuevo